40,2 grados en Isesaki, Guma, la primera vez en la historia que se superan los 40 grados centígrados en junio. El 25 de junio, la zona alrededor de Honshu fue cubierta por un sistema de altas presiones, lo que provocó un fuerte calor en muchas partes del país. Según la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura en la ciudad de Isesaki, en la prefectura de Guma, alcanzó los 40,2 grados centígrados a las 2 y 56 de la tarde. Fue la primera vez en la historia registrada que la temperatura superó los 40 grados en junio. Todo esto es debido al fuerte cambio climático que se está experimentando en el mundo entero. El primer día de verano del año en Tokio. Según la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura en el centro de Tokio alcanzó los 35,4 grados en la mañana del 25 de junio, convirtiéndose en el primer día extremadamente caluroso del año. Hasta el mediodía del 24 de junio, la temperatura era de 30 grados o más, día de pleno verano, en 411 localidades de todo Japón, y en 34 de ellas se produjo una ola de calor. Las temperaturas subieron en muchas partes del país el día 25. Hasta ahora se han observado 39,5 grados en la ciudad de Maivashi y 37,8 en la ciudad de Kumagaya, en la prefectura de Saitama. Cientos de Teru Teru Bosu deseando la paz en Ucrania. Más de 900 Teru Teru Bosu se exhiben en el recinto del templo de Sereinji en Goyo, prefectura de Nara, conocido como el templo de la oración del buen tiempo. El templo ha pedido oraciones por el fin del coronavirus y por la buena salud, así como el fin de la invasión rusa de Ucrania para que el mundo se convierta en un lugar más brillante y en su página web y otros lugares. La atracción de los deportes electrónicos en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. La idea preconcebida de que los videojuegos son juegos para niños y jóvenes puede estar desfasada. Hoy en día, los deportes electrónicos en los que se juegan juegos de ordenador de forma competitiva atraen a muchas personas, independientemente de su edad, sexo o discapacidad. Los gimnasios se han instalado en las ciudades exclusivamente para las personas mayores y los estudiantes están perfeccionando sus habilidades como una actividad de club en las escuelas secundarias. La posibilidad de competir en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona es el atractivo único de los deportes electrónicos que ningún otro deporte ofrece. Muere el tesoro nacional vivo Tanosuke Sawamura. El actor de Kabuki y tesoro nacional viviente Tanosuke Sawamura falleció de neumonía. Tenía 89 años. Nacido como hijo mayor de Tanosuke Quintos, Sawamura dotó el nombre de Sawamura Yujiro IV en 1941 e hizo su primera aparición en el escenario. Más tarde, en 1964, asumió el nombre Tanosuke VI. Con un amplio abanico artístico y una gran variedad de papeles, actuó en muchos escenarios. En 2002 fue reconocido como tesoro nacional vivo, como actor secundario de Kabuki y también recibió la medalla con cinta púrpura, el premio de la Academia de Arte de Japón y la Orden del Sol Naciente. Los daños causados por las catástrofes se evalúan de forma digital, rápida, barata y segura. La devaluación de los daños es esencial para la recuperación de las catástrofes frecuentes. Sin embargo, las inspecciones en situ son peligrosas y requieren mucho tiempo. La Oficina de Desarrollo Regional de Kyushu del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo está liderando la nación en la promoción de la transformación digital en este campo, poniéndose así de nuevo Japón a la cabeza de nuevas tecnologías. Al ser un método seguro, rápido, cómodo y rentable, para matar varios páginos de un tiro, está trayendo la atención de todo el país. Protesta contra la discriminación de las personas transgénero. Manifestación en la que se pide que se cuestione el sistema legal en Tokio. Con motivo del mes del orgullo de junio, en el que se celebran en muchas partes del mundo actos de concienciación y de defensa de los derechos de las personas LGBTQ y de otras minorías sexuales, el 26 de junio por la tarde se celebró una manifestación de protesta en la salida sur de la estación de Shinjuku, en Tokio, por parte de los miembros de los grupos afectados, con el fin de poner de manifiesto los problemas del sistema jurídico que rodea a las personas transexuales y protestar contra la discriminación. El arte de Keikyu de Yoko Wada que dibuja desde los 6 años Yoko Wada, de 18 años, estudiante de último curso de un instituto de Minami War en Yokohama, ya va dibujando trenes desde que era niño y asiste a una escuela de necesidades especiales. Ha estado dibujando trenes Keishi Electric Express con un lápiz y una regla y ha recibido el reconocimiento de los coleccionistas de arte del extranjero a través de las redes sociales. A primera hora de la tarde de principios de junio, el señor Wada se encontraba en su estudio, en una habitación de un centro de asistencia social en el barrio de Kanagawa, en la ciudad de Kanagawa. Dibujó líneas rectas una tras otra en una hoja de papel de dibujo, moviendo rápidamente un lápiz y una regla en su mano. Su mirada estaba concentrada. Completó dos hojas en aproximadamente una hora. Incendio en una tienda y una casa de Chuoguar, en Kobe Alrededor de las 10 y 40 horas del 27 de junio, un transeúnte llamó al 119 para informar de la presencia de un humo en una casa de madera de tres plantas y una tienda en Kusunokucho, Chuogu, Kobe. El fuego se extendió a un edificio adyacente. Según la comisaría de Ikuta de la policía de la prefectura de Giogo y el departamento de bomberos, no se han registrado heridos ni retrasos en evacuación. Según la policía, el edificio tenía un restaurante en la planta baja y viviendas en el segundo y tercer piso. En ese momento, la pareja residente estaba en la tienda de la planta baja y salió ilesa. Fin de la temporada de lluvias en Kanto, Tokai y el sur de Kyushu La Agencia Meteorológica de Japón anunció el 27 de junio que la región de Kanto, la región de Tokai y el sur de Kyushu habían finalizado la temporada de lluvias. En todos los casos, la duración de la temporada de lluvias fue la más corta de la historia de Japón. Gallinas en el templo de las hortensias, como un cuadro de Yakuchu Las gallinas se encuentran en libertad en el templo Kanonji de la ciudad de Fukuyama, en la prefectura de Kioto, y entretienen a los visitantes con hortensias, que ya están en su mejor momento. Mucha gente dice que las gallinas que deambulan con el telón de fondo de las hortensias parecen un cuadro de Yakuchu Ito, un pintor del periodo Edo. El gobierno metropolitano de Tokio también detuvo los ascensores y apagó las luces para ahorrar electricidad. El gobierno metropolitano de Tokio celebró una reunión de contramedidas de gestión de la crisis y pidió principalmente a las empresas que tomaran medidas como apagar el aire acondicionado en las zonas que no estuvieran en uso, apagar las luces y cerrar parcialmente los ascensores. Algunos ascensores del edificio del gobierno metropolitano de Tokio también se cerraron a las 3 de la tarde, y los funcionarios encargados de cada lugar de trabajo los visitaron para comprobar que se aplicaba a fondo las medidas de ahorro de energía. Se desestima el recurso de Tomoka Inogari de las Idols japonesas Masked Girls. El Tribunal del Distrito de Tokio ha desestimado una demanda de Tomoka Inogari, del grupo Idols Masked Girls, que pedía una indemnización por daños y perjuicios al Estado, propietario de la sala Yoshima Seido, después de que quedara atrapada bajo un cartel caído en la sala Yoshima Seido de Tokio en 2018, y sufría una discapacidad que le paralizó por completo la mitad inferior del cuerpo. El Tribunal del Distrito de Tokio dictaminó que la mayor parte de la señalización estaba dirigida por una fundación incorporada de interés público, a la que se encomendó la gestión de la señalización, y que no se puede considerar que el Estado tenga control de la misma. Las subidas de precio de 71 productos, incluido el Pai no Mi, entre otros, aplicarán progresivamente a partir del 1 de septiembre, por lo que las compras desde nuestros países serán todavía más caras al ser importadas. Pai no Mi y otros productos están subiendo de precio. Lotte ha anunciado hoy que aumentará secuencialmente los precios de 71 productos, entre los que se encuentran los productos de confitería de chocolate, los chicles y los caramelos, incluidos los Pai Nuts, a partir de los envíos del 1 de septiembre. Los aumentos de precios oscilan entre el 4% y el 17% aproximadamente. Además, se reducirá el contenido de otros tres artículos, entre ellos los dulces de chocolate, lo que supondrá un aumento de sus precios. Lotte atribuyó un aumento de los precios a la subida de las materias primas y los materiales de envasado, así como el incremento de los costes logísticos. Por lo que las personas que compremos desde otro país que no sea Japón, donde el precio ya se verá incrementado, al ser un producto importado aún será todavía más caro, ya que contará no solo con los altos precios que marcan desde Japón, sino el precio de importación, aduanas, entre otros. El tren de las hortensias del ferrocarril Hakone Tosan en una tradición a Hakone a principios de verano. Las hortensias que se encuentran a lo largo de la línea de ferrocarril Hakone Tosan comienzan a florecer a partir de mediados de junio de cada año. Los trenes en esta época del año reciben el apodo de trenes de hortensias, ya que viajan entre las hortensias que florecen hasta el punto de que casi se pueden tocar desde las ventanas del tren. Detención de piratas informáticos sospechosos de sabotear sitios web de donaciones. Un sospechoso, Yoshihiro Osaka, fue detenido como sospechoso de obstruir los negocios mediante el engaño, por realizar repetidamente donaciones ficticias en un sitio web que solicitaba donaciones para asistencia social, incluyendo el apoyo a los discapacitados. En agosto de 2021, el sospechoso introdujo repetidamente información falsa para pagar una donación de 1.000 yenes en el sitio web de la NHK unas 35.000 veces, lo que provocó que el sitio dejara de aceptar temporalmente la donación. El sospechoso niega los cargos, diciendo que yo no lo hice. El departamento de la policía está investigando al sospechoso por haber realizado repetidamente entradas fraudulentas en varios otros sitios web. Medicamentos contra el mareo y otros productos de moda en respuesta al aumento de las salidas. El aumento de las salidas ha provocado cambios en el consumo. El 28 de junio, la empresa de investigación Intesh publicó una clasificación de los productos cuyas ventas aumentaron de enero a mayo. Los productos más vendidos fueron los sedantes, incluidos los medicamentos para evitar el mareo, el lápiz de labios y la crema solar, ya que la gente salió más debido al levantamiento de las restricciones de la actividad provocadas por el coronavirus. Los copos de avena ocupan el primer lugar debido a la mayor conciencia de la salud. El Museo Minato de Yokohama recién renovado e inaugurado con una amplia gama de contenidos prácticos. El Museo del Puerto de Yokohama, en el Nishiku de Yokohama, reabrió sus puertas el 28 de junio. Ofrece una amplia gama de contenidos prácticos, incluido un teatro de realidad virtual y un simulador de una gran máquina de manipulación de cargas, la grúa de pórtico. Robot cuadrúpedo como experimento para los bosques de Japón El Instituto de Investigación de Silvicultura y Productos Forestales de Ciudades Sukuba y Softbank de Tokio llevaron a cabo un experimento para explotar la introducción de robots cuadrúpedos en la silvicultura en una colina de instalaciones del Instituto Matsunosato Sukuba y lo abrieron a la prensa el 28 de junio. Se llevaron a cabo operaciones tanto manuales como automáticas y se confirmó que el robot podía caminar de forma estable por pendientes y obstáculos. En el futuro, el Instituto seguirá verificando si el robot puede patrullar zonas boscosas y transportar carga y utilizará los resultados de la investigación y desarrollo de un modelo adecuado para el mantenimiento de los bosques. La industria forestal de Japón se enfrenta a grandes retos, como el envejecimiento de sus dirigentes y la gran carga de mano de obra. La tasa de reforestación sigue siendo baja en relación con la superficie de árboles talados. El Instituto y la empresa esperan reducir la cantidad de trabajo manual sustituyendo los robots por otros para el transporte de arbolitos y vallas a pruebas de ciervos, así como la inspección y la medición de diversos aspectos del bosque. Carta de agradecimiento para el hombre de 44 años que rescató a un anciano que se cayó del andén 5 segundos antes de la llegada de un tren. El 29 de junio, la comisaría de Musashino del Departamento de Policía Metropolitana entregó una carta de agradecimiento a Koichi Wada, de 44 años, empleado de una empresa de Funabashi, Chiba, por rescatar a una persona anciana que se había caído de un andén de la estación JR Kichiyoji, en Musashino-shi, Tokio. Solo pasaron unos segundos desde que la mujer cayó hasta la llegada del tren, y este hombre la rescató antes de los 5 segundos que quedaban para que el tren llegara y la pudiera matar. Paseos en barco, antes del Gran Kabuki de julio, la presentación de los actores de Hanagata en el río de Otombori. El 29 de junio, el Teatro Sochikusa de Osaka, en el barrio de Chuo, en Ciudad de Osaka, organizó un paseo en barco, para presentar a los artistas antes del Gran Kabuki de julio, del 3 al 24 de julio, en el río de Otombori y otros lugares de la ciudad. El evento se celebró por primera vez en tres años debido a los efectos del coronavirus. Los populares actores se reunieron para amenizar del verano en la ciudad acuática de Osaka. 21 años después del asesinato de un ama de casa en Kitakyushu, se sigue sin resolver. Hiroko Nagano, de 78 años, era la madre de Harumi Sekioca, de 34 años en ese momento. Era una ama de casa que fue asesinada en su casa en el distrito de Wakamatsu, en 2001. Harumi pidió información sobre el incidente en la estación JR Gura, el día 29 de junio. El caso lleva 21 años sin resolver, y la información enviada a la comisaría de Wakamatsu, donde se encuentra en el cuartel general de investigación, va disminuyendo año tras año. El primer ministro, Kishida, llega a Madrid para asistir a la cumbre de la OTAN. El gobierno de Japón considera que la asistencia del primer ministro Fumio, Kishida, a la cumbre de organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, del 29 de junio, es un paso muy grande, según el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante la creciente amenaza de China, incluida la posibilidad de una contingencia en Taiwán, resulta esencial que Japón refuerce la implicación de la OTAN en la región Indo-Pacífica. Mientras tanto, la parte de la OTAN también posiciona a Japón como un importante socio en Asia. El avión de la compañía All Nippon Airways volará a Hawái en el avión llamado Tortuga Voladora. El 1 de julio, el avión de pasajeros Superjumbo de All Nippon Airways, que representa una tortuga marina, volverá a prestar servicio en la ruta Narita-Honolulu, en Hawái, después de dos años y cuatro meses. El avión, apodado Flying Honu, Tortuga Voladora, ha sido sometido recientemente a trabajos de limpieza para preparar su vuelta al servicio, y ha recuperado su aspecto brillante. Deseando la paz en Ucrania, los evacuados participan en el Festival Aysen en Osaka. El Festival Aysen, uno de los tres principales festivales de verano de Osaka, comenzó el 30 de junio en el templo Aysen de Shoman Inn, en el sitio de Nonji, Osaka. Por primera vez en cinco años se renovó el desfile de Hoi Kagome, que desde el 2018 solo se realizaba en el recinto del templo, por cuestiones de seguridad y después por el impacto del coronavirus. Tres mujeres evacuadas de Ucrania también participaron en el acto y rezaron por la paz mundial. La Casa de Hielo abre al público por primera vez en tres años, en los Onsen de Kanasawa y Yuwaku. El 30 de junio se celebró el Yuwaki Onsen de Kanasawa, la inauguración de Hyokuru, que anuncia la llegada del verano. El evento se celebraba para sacar la nieve y el hielo que se había acumulado en la nevera durante el invierno, y tiene su origen en la ofrenda del clan Kaga de nieve y el hielo de la familia Tokugawa. Se abrió al público por primera vez en tres años debido al coronavirus. Camión ligero volcado en Midosuji. En la tarde del 1 de julio, un camión ligero volcó en la avenida Midosuji, en Chuoku, Osaka. Se bloquearon tres carriles mientras los bomberos y la policía se ocupaban del accidente. Por suerte, no hubo que sentir pérdidas personales. Y eso es todo. Les dejamos con el tiempo. El día 2, el cielo de verano se extenderá desde la parte sureste del país hasta la región de Chugoku. Se espera un calor extremo por encima de los 35 grados, en algunos lugares, principalmente en áreas del interior. Por la tarde, también se esperan algunas tormentas eléctricas a lo largo de las montañas. En Okinawa, el viento y la lluvia se intensificarán debido a la aproximación del tifón. Y también se espera que la parte sur de Kyushu y el lado pacífico de Shikoku sean propensos a la lluvia. El día 3, las temperaturas bajan en casi todo el país y dan un pequeño respiro a los ciudadanos. Pero a cambio, en muchos lugares lloverá en algunos momentos del día y las lluvias fuertes se mantienen en Okinawa. El día 4, los cielos nublados cubren todo el país y se esperan precipitaciones en todo el país, excentuando donde hay nubes que la probabilidad de lluvia es de un 40% al igual que su humedad. El 5 de junio, las lluvias siguen instaladas en todo el país, igual que la bajada de temperaturas. La lluvia puede intensificarse en el oeste de Japón. Se da por terminada la ola de calor que afectó días anteriores. El día 6, las lluvias avanzan hacia Okinawa y gran parte del país queda nublado o lluvioso a partes iguales. Hay un cambio insignificante de temperaturas. El día 7, el área de Hokkaido y Tohoku se libran por esta vez de las lluvias y éstas se instalan en todo el país, dejando cielos nublados y el ambiente muy húmedo. El día 8, no hay demasiados cambios en las temperaturas. La humedad sigue estando alta y las lluvias siguen su curso. Y eso es todo. Les dejamos con este vídeo. Disfruten de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!